Esto ocurrió en el mediodía de ayer, una persona estaba discutiendo en la calle Mariano Moreno por causas que se están tratando de establecer y se están investigando. El hombre le propina un golpe de puño en el rostro de la mujer y le quita la niña de dos años que tenía en su brazo la mujer. Inmediatamente con la criatura huye en sentido hacia el sur. Han noticiado al personal policial de esta situación, comienza un rastreo por el lugar y en el pasaje San Roque y Mariano Moreno lograron la detención de esta persona que obviamente fue trasladada a la dependencia policial, consultar la situación con la fiscalía y obviamente lo restituyeron la criatura a la madre. Se contrataron las lesiones de la mujer que afortunadamente son de carácter leve la criatura no presentaba lesiones visibles y la persona quedó a disposición de la fiscalía imputada el delito de lesiones leves calificadas. Horas más tarde recuperó su libertad y obviamente con una restricción de acercamiento y a la mujer se le entregó el botón antipánico. ¿Quién era el hijo? Era el hijo de ambos, hijo de ambos. ¿Y antes existía la orden de restricción? Hubo restricción en hechos previos, lo que nosotros no teníamos conocimiento es que había un levantamiento de esa restricción que obviamente ya nos comunicaron el día de hoy que esa restricción había estado en vigencia y que a partir ya quedó sin efecto a la nueva orden de restricción que pesa sobre esa persona. Gracias. 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 Gracias.